El gobernador del Guayas, Alberto Molina, lideró el COE provincial que presentó su plan de contingencia para el mes de diciembre, época de gran actividad económica y movilización. Los operativos se van a realizar considerando que, repito, es un excomprego, hay mayor acudencia de gente, tiene gente 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 de gente, es gente de gente, es gente de gente, es gente de gente de gente. Diversas instituciones se suman a esta iniciativa con el objetivo de garantizar la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía. La profesión es un público en toda la actividad, es que se mueve desde el 10 de diciembre, con que ustedes se han dado presentes en las reuniones, hemos acumulado ya acciones preventivas, con privilegios, con compañías, que se encuentran justamente con los efectos de manera de incidencia. En el caso de los años 96, tenemos unitario de como a los individuos unitarios que hemos establecido ideas para tener el acuerdo de conclusiones en el año y a través de la corporación de seguridad, con las cámaras de este tipo de incidentes. Un total de 12.500 servidores activos participarán de esta gran iniciativa. La distribución del plan de seguridad y seguro, continuando con la persona 8, nosotros también tenemos la red de la operativa, el plan cumplimiento de la dirección general de seguridad y seguridad público, lo que es el plan de seguridad segura, el plan de seguridad segura, relevando que el plan de seguridad se utiliza por un semanal cuando rebasa el plan de seguridad y el plan de seguridad que regresa a nuestro país. Mientras que la división de cuadrantes en el centro de Guayaquil contará con 124 cámaras, 20 operadores, 50 agentes de control municipal, camionetas, efectivos con dos camionetas y seis motos. Como municipio nosotros hemos desplegado un contingente a nivel de la agencia de tránsito municipal, el cuerpo de agentes de control municipal, la dirección de aseo cantonal, nuestros bomberos, la dirección de justicia y vigilancia, todo eso para que este espacio se vuelva una zona segura y pueda existir esta comercialización. Nosotros lo vemos como prevención. Entonces es importante conocerlo, que también conocen que tenemos cuadrantes. El plan integral refleja el compromiso de las autoridades en garantizar un ambiente seguro durante la temporada de mayor movimiento comercial. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera.